como han estado es el viejo de la boina negra pues quiero ver lo que toque sí, señores, buenas noches a todos ahorita se llegó el momento de escuchar a los dos y con mucho gusto, empezamos con, pero a bailar, vamos a ver señores, buenas noches a todos y vamos a ver chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! 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 ¡Hola!